10 Suculentas Ideales para Purificar el Aire del Hogar Cultivar suculentas en el interior es una forma ideal de limpiar el aire, debido a varias ventajas. Puedes cultivarlas en contenedores, pequeñas macetas o incluso en cestas colgantes. Las suculentas son muy fáciles de mantener, exigen menos riesgo y se adaptan muy bien a la luz solar directa. Las plantas no solo decoran el hogar, sino que también limpian las toxinas del aire. Muchos de los especialistas en jardinería y decoración sugieren colocarlos en lugares estratégicos de la casa, como el escritorio o junto a la computadora y el televisor, porque además protegen de los campos electromagnéticos. También nos ayudan a purificar ambientes cargados de formaldehido, sustancias que abundan en pintura, barnices, pegamentos, cosméticos e incluso el humo del tabaco. Número 10 Sereus Peruvianus Es una planta de lugares cálidos, pero también soporta los ambientes fríos y secos. Llamado cactus del ordenador, por ser uno de los más efectivos para minimizar el impacto de la radiación electromagnética de aparatos electrónicos y telecomunicación. Sus tallos tienen seis caras, aunque las de cuatro caras y muchas ramificaciones también son muy absorbentes. La especie Sereus Peruvianus o Candelabro es la que más se usa para limpiar todo tipo de radiaciones y purificar atmósferas interiores, normalmente cargadas de compuestos químicos invisibles. Número 9 Gasteria lengua de vaca Esta suculenta sirve para absorber el CO2 de la casa. Se recomienda sobre todo que se coloque en la sala y el comedor, que son los espacios del hogar donde más gente se reúne. Estas plantas están casi siempre presentes en una colección básica de plantas serofíticas. Son originarias de Sudáfrica. Las hojas poseen forma de lengua que presentan dibujos moteados o relieves, que le han ganado la denominación de lengua de vaca. Es adecuado para tenerlo dentro de casa por su morfología y su pequeño tamaño. La hace idónea para decorar dormitorios y otros ambientes. Número 8 Aloe Vera El aloe vera es popular para limpiar el aire de formaldehido y benceno. También es una de las mejores plantas purificadoras de aire aprobados por la NASA. Según esta investigación, el aloe es bastante potente a la hora de eliminar el olor y purificar el aire. El aloe vera mejora la calidad del aire. Debido a su maravillosa naturaleza, elimina hasta el 90% del formaldehido. Filtra gases como el benceno, el tricoetileno, el sileno y el tolueno. Número 7 Dracanea trifasiata La espada de San Jorge es otra excelente suculenta para purificar el aire al absorber las toxinas a través de las hojas. Al mismo tiempo, convierte el dióxido de carbono en oxígeno durante la noche. La planta tiene propiedades purificadoras que provocan que los espacios estén libres de gases y humo. Que pueden perjudicar a las personas con problemas respiratorios. Elimina del aire que respiramos, tóxicos como el benceno, el tolueno, el sileno, el tricoetileno y el formaldehido. Presentes en pinturas, textiles, servilletas de celulosa. Es muy resistente a las plagas e incluso a los ácaros. Puedes regarla cada dos semanas en invierno y verano. Número 6 Crásula ovata Esta suculenta es de una de las plantas más potentes para mejorar la humedad relativa en un ambiente interior. Además, tiene un aspecto bonito y compacto y es bastante fácil de cuidar. El árbol de jade, también conocido como Crásula ovata, es otra suculenta perfecta. La planta de jade no solo atrae visualmente, también es un catalizador para limpieza de aire. Lo hace eliminando y absorbiendo eficazmente las toxinas. Colócala en tu dormitorio para que no respires estas sustancias en las noches. Número 5 Schumlumbergera El cactus de Navidad no solo puede ser una gran planta decorativa durante las fiestas, sino que también es muy eficaz para purificar el aire interior. Es una planta que mantiene los estomas de las hojas cerrados durante el día para reducir la evapotranspiración, pero los abre por la noche para recoger el dióxido de carbono. Todo ello hace que estas plantas absorban el dióxido de carbono en la habitación, emitiendo más oxígeno, lo que definitivamente mejora la calidad del aire interior. El cactus de Navidad, además, aporta flores. En caso de colocarlos en un lugar con abundante carga de químicos, será sumamente eficaz. Para que esto suceda, es necesario regarlo con mayor frecuencia que un cactus convencional. Número 4 Ocultia microdacil También conocida como cactus oreja de conejo o alas de ángel. Es un pequeño primo de los más conocidos cactus nopal. Es una planta de interior y exterior muy popular por su fácil cuidado y su bonito aspecto. El cactus oreja de conejo tiene un área de hojas más grandes, lo que hace más potente cuando se trata de la fotosíntesis y la eliminación de formaldehido. Una mayor superficie en las hojas le ayuda a absorber más el CO2 por la noche, lo que se traduce en más oxígeno. Todo esto hace que la calidad de aire en el dormitorio sea mucho mejor. Número 3 Beaucarnea recurvata Originaria de zonas desérticas de México, su nombre vulgar hace alusión a la forma en la que presenta sus hojas en la parte superior, pareciendo el cabello atado. En la base de la planta se forma una pelota que funciona como reserva de agua, lo cual presenta cuidados similares a los de una suculenta. Esta planta no solo tiene un aspecto único, sino que también es uno de los mejores especímenes de interior que puedes tener en tu dormitorio. Es increíblemente buena para purificar el aire de nuestros ambientes. Por ser una planta todoterreno y poco exigente, se convierte en una planta fácil de cuidado y súper funcional para nuestros hogares. Número 2 Oya Kerry Conocida también como la planta de cera, esta especie dejará tu hogar totalmente desinfectado y sin rastro de gases nocivos. Es una de las mejores plantas de interior para deshacerse de los compuestos orgánicos volátiles e hidrófilos como el formaldehido y el tolueno. Sus hojas también son bastante eficaces para atrapar las partículas finas del aire, que pueden ser una de las principales causas de asma. Con forma de corazón que podemos tenerla en pequeñas macetas, es en realidad una hoja enraizada, que con el tiempo se convertirá en una liana de hojas acorazonadas, que limpia nuestras habitaciones y nos permitirá dormir en su presencia. Número 1 Calanchoe Blossfeldiana Es una especie que no necesita casi cuidados y además posee una floración abundante y espectacular cuando la planta tiene un porte bastante grande. Esta planta necesita luz abundante, suelo bien drenado, riego una vez por semana cuando el sustrato esté bien seco. Y puede multiplicarse por esquejes con gran facilidad. La especie purificadora de aire por excelencia, Calanchoe Blossfeldiana, conocida popularmente como siempre viva en algunos países latinoamericanos. Esta especie es capaz de reducir en un 30% la concentración de polvo y atrae del aire gases nocivos, como el benceno y el formaldehido. La especie purificadora de aire por excelencia, Calanchoe Blossfeldiana, conocida popularmente como siempre,